Buen día, amigas, amigos, ¿cómo están? Permítanme ustedes el día de hoy referirme a un tema que, pues a veces resulta escabroso, a veces resulta incómodo, especialmente para nuestras bellas mujercitas. Yo siempre lo he dicho, amigas, amigos, como dice aquella canción de Martín Urueta, mujeres, divinas mujeres, la creación más hermosa de Jesucristo. Bien, hoy me voy a referir a la edad de la mujer. Una mujer de 14 a 18 años es como la ciudad de Jerusalén. Todos, todos la queremos, absolutamente todos. De los 18 a los 22 años, la mujer es como la ciudad de Los Ángeles, California. Emocionante, brutal y misteriosa. De los 22 a los 25 años, la mujer es como la ciudad de Londres. Es hermosa y todos, todos soñamos con vivir en ella. De los 25 a los 30 años, es como la ciudad de Damasco, romántica, ama la poesía y las palabras hermosas. Y más si estas provienen de un caballero. De los 30 a los 35 años, la mujer es como la ciudad de París, una flor de orquídea con perfume. Mmm, delicioso. De los 35 a los 38 años, la mujer es como la ciudad de Roma. Todos los caminos del amor, conducen a ella. De los 38 a los 42 años, es como la ciudad de Beirut. Un vínculo entre el pasado y el presente, entre belleza y madurez. De los 42 a los 48 años, es como la ciudad del Cairo. Sofisticada, impresionante y maravillosa. De los 48 a los 53 años, es como la ciudad japonesa de Kioto, con clase. De los 53 a los 60 años, es como Hartún, así de antiguo. Su presente elegante y su futuro misterioso. Yo siempre lo he dicho también, amigas, amigos, que en la edad en que se encuentre una mujer, será siempre lo más hermoso de la creación y será como México, hermosísima, a cualquier edad. Amigas, amigos, gloria, gloria a nuestras mujeres y que Dios las bendiga siempre.